La Armada Nacional a través de la Capitanía de Puerto Bolívar, Brigada de Infantería Jambelí y el Comando de Guardacosta Sur realizaron un mega operativo contra la piratería y otros actos ilícitos que se vienen dando en los espacios acuáticos de El Oro. Este es uno de los primeros de tantos operativos que vamos a realizar en esta provincia de El Oro justamente para atacar lo que es la parte delincuencial. Ante la serie de asaltos y robos que se registran en varios sectores del archipiélago de Jambelí por parte de los denominados piratas donde los más perjudicados son los pescadores artesanales, la Capitanía intensificó más los controles recuperando embarcaciones y motores reportados como robados. Y se retuvo nueve embarcaciones por diferentes motivos, especialmente que los troquelados de los motores están adulterados, no coinciden en el número de serie y que no tenían documentación de las embarcaciones. Según la autoridad, se vio poca la colaboración de los pescadores en este operativo. Fuimos testigos de las acciones de parte del personal uniformado quienes revisaban a tripulantes y sus embarcaciones que salían a esa hora a sus paenas. También visualizamos que la mayoría finquían estar atados en los muelles para evitar el control. Bueno, los pescadores que colaboren, ellos nos exigen a nosotros seguridad, yo les voy a pedir que nos colaboren para poder brindarles esa seguridad que tanto piden. Algunos pescadores artesanales que fueron revisados vieron con buenos ojos este tipo de operativos. Indicaron que se deberían hacer más frecuentes para frenar la delincuencia. Sí, no, está bien porque uno anda más pila con los papeles, porque ya uno ya lo tiene al día si posible, porque hay unos que lo tienen hasta vencido a todos. Entonces es bueno que hagan los operativos porque así nos dan más seguridad a nosotros los pescadores artesanales. En la operación participaron 60 uniformados y 7 embarcaciones, entre ellas la guardacosta Isla Fernandina, quien hizo de nave nodriza. Desde Machala, informó Richard Ceballos.